Muy buenos días, es miércoles 22 de diciembre y si te llamas Francisca es tu santo. Hoy en principio no es el día de nada, a menos que no compres lotería de Navidad y entonces es el día en el que si tocan el sitio en el que desayunas siempre y tú no has comprado ni un número, pues te sientes muy muy desgraciado. La once acabó en nueve y el tiempo, insisto en que saques la cabeza por la ventana porque sé que antes o después seremos muchos asomándonos a ver qué tal se está y lo convertiremos en un ritual. La luz está hoy en 360 euros y después de darle muchas vueltas creo que la única forma que se me ocurre de decirte que personalmente me parece una puta estafa sin tener que insultar a nadie es esta. Lo he pensado mucho. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Por cierto, la respuesta a la adivinanza fue el punto. La de hoy, llanura blanca con flores negras, cinco boyes aran en ella y si no sabes qué comer, cómete una lata de atún que eso puede hacerse a oscuras y ya está. 360 euros, vete a tomar por el culo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mañana vuelvo normal.